En este caso, creo que es necesario принять un решimiento ya que ya se ha llegado. Descubrimir la independencia y la suveridad de la República Dominicana y la República Dominicana de Lugansk. En el contrario, toda la responsabilidad por el posible продолжение de la muerte de la muerte será totalmente y completamente en la suerte del régimen en el territorio de la Ucrania. Con esas palabras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio un paso que llenó de tensión el asunto, la confrontación en el este de Ucrania. Rusia se convirtió en el primer país que reconoció la independencia de estas dos regiones separatistas de Ucrania, Donetsk y Lugansk. La adhesión del señor Putin, del presidente Putin, provocó la condena de los presidentes Biden, de Estados Unidos, y de Emmanuel Macron, de Francia, mientras que Reino Unido estudia ya sanciones contra Rusia. Por lo pronto, esta noche, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordó el tema en una reunión de emergencia. Ahí México, a través del embajador alterna Alicia Buenrostro, dijo que es crítico poner un alto a las acciones que agravan la crisis. La embajadora pidió retomar la diplomacia y reiteró que México respeta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La mayoría de los países que forman el Consejo de Seguridad pidieron trabajar, pues, obviamente, para darle una salida diplomática a la crisis y ninguno apoyó la decisión de Rusia. En el mensaje que Vladimir Putin dio desde Moscú, ordenó también el envío de tropas a Donetsk y a Lugansk. Medios como Al Jazeera y la agencia Reuters reportan que ya hay movilizaciones, ahí están las imágenes, de tropas de vehículos militares, ahí veíamos tanques rusos en la zona este de Ucrania, en las afueras de Donetsk. Vladimir Putin dijo que el envío de fuerzas rusas sería para mantener la paz a solicitud de los gobiernos de esos dos territorios, pues, reconocidos ya independientes de Ucrania. Y precisamente en Donetsk, por la tarde hubo celebraciones después de que Rusia reconociera su independencia.